Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este canal donde hoy vamos a tocar un tema creo que muy interesante, activa tu guerrero interno. Y para entender y saber sobre este tema, ¿quién mejor sino que el chamán Jano? Jano que está en Granada, en el sur de España. Muy buenas tardes Jano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ya te echábamos de menos Jano, porque Jano ya has pasado por aquí, por este canal, creo que dos o tres veces o por ahí. Y la verdad, como he dicho otras veces, Jano es un pozo de sabiduría. Y yo le pedí, por favor, el poder disertar sobre este tema que creo que es muy interesante y que se ha tocado muy poco en YouTube, en Internet. Vamos a hablar de tu guerrero interno. Oye Jano, desde el chamanismo, desde tu punto de vista, ¿cómo describirías qué es el guerrero interno? El guerrero interno es la persona que se conoce de verdad a sí mismo. Es el que consigue o empieza a conseguir la tranquilidad desde la paz interna, desde el equilibrio. Y el que está preparado para la lucha y precisamente por eso no lucha. Entonces, yo marco la diferencia entre lo que es un guerrero y lo que es un soldado del ego. El soldado del ego es el que no despierta conciencia y el que siempre le está haciendo caso a sus problemas, a los egos, a las creencias limitantes, a todo, y no sale del burro. Y el guerrero un cambio no. Claro, porque Jano, es muy fácil confundir guerrero ego, del ego, y guerrero ser divino interno. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Bueno, conociéndose a sí mismo, sobre todo conociéndose a sí mismo, dando y actuando siempre desde el amor y desde la compasión. Actuando desde la esencia de cada uno, desde el alma. Y actuando desde la esencia de cada uno, aunque supuestamente un, como digo yo, un mundano piense que perdemos, el guerrero piensa que está actuando con amor y le da a la otra persona el libre alberío y lo deja en manos del universo. Entonces, Jano, el guerrero no es egoista. Yo he hecho aquí como una especie de, bueno, de cualidades, por decirlo así, que debería tener el guerrero, pero quiero que tú me las, me digas si está bien, no está bien, o que las disertes, ¿vale? ¿Tú crees que un guerrero auténtico de luz, interno, debe saber perdonar? Sí, pero antes de saber perdonar, se tiene que perdonar a sí mismo. Porque si no, no consigue perdonar. Cuando a ti te dañan, como somos personas, ese sentimiento tú lo sientes. Porque tú te tienes que perdonar ante a ti por ese sentimiento de pena, y cuando tú te perdonas, entonces puedes perdonar a la otra persona con amor. En un momento de tu vida comentaste, en una de las entrevistas en este canal, que pasaste por ciertas vicisitudes en tu vida antes de despertar al chamanismo, ¿no? Cuando despertaste al chamanismo, Jano, ¿despertó también ese guerrero interno que tenías dormido? ¿Las dos cosas a la vez? Sí, despertó y entonces empecé a ver que, por ejemplo, la madre de mi hijo no era la que me había hecho daño, sino que era un alma con su aprendizaje. Y poco a poco empecé a verla con amor a su aprendizaje, que yo tenía el mío, que su aprendizaje no es mi misión, sino que yo tengo la mía. Y ella tiene la suya. Y ella, tanto si aprende como si no, eso es suyo. Y yo tengo que aprender lo mío y hacer mi misión. Entonces, poco a poco, le fui dando el respeto que se merece como alma, como persona, y por supuesto como la madre de mi hijo. Oye, Jano, ¿a quién no le interesa que nuestro guerrero, con todas sus armas, toda su fuerza, salga a flote? ¿Al ego, al oscuro, al mal? No sé, ¿quién está impidiendo que seamos nosotros mismos, que salga ese guerrero? Lo primero, a ego. Porque el ego está acostumbrado a que nosotros vivamos en el miedo, en el caos, y sigamos siempre como los soldaditos a una orden y hagamos lo que nos dicen. Y luego esa sombra oscura, llámalo energía, llámalo política, llámalo... me da igual. Eso, sobre todo, lo que no le interesa es que la gente despierte conciencia. Porque si despertamos conciencia, veremos que las cosas no están funcionando como deberían de ser, porque no somos libres. Y entonces, cuando una persona es libre, piensa de distintas formas de lo que estamos pensando, lo que les ha hecho, la mayoría de las personas no piensan, simplemente reaccionan a lo que hay. Sobre todo, al miedo y al caos. Que es cuando reacciona la gente, sobre todo con el tema del COVID. Oye, se dice que cuando uno está abajo, es decir, cuando has caído por una depresión, o una situación límite, o un caos en tu vida, el que sea, o una enfermedad grave, dicen que esos son los mejores momentos para ir a pedir ayuda a tu guerrero interno. ¿Tú cómo ves esto? Sí, eso se llama en chamanismo, enfermedad chamanismo. Eso es cuando tocas completamente fondo, cuando te encuentras completamente vacío, cuando te caes al suelo y ya no puedes ir más abajo. Es cuando el universo te empieza a guiñar un ojo. Y si consigues ver esas señales, es cuando empiezas a despertar y te da la fuerza esa del guerrero para levantarte y empezar a cambiar la conciencia. Entiendo que ese guerrero es un ser divino que está conectado con, bueno, vamos a llamar Dios o con el todo. Entiendo, Jano, que ese guerrero, aunque no lo tengamos activo, sí nos va dando señales de, hola, estoy aquí, ¿no? ¿Qué tipo de señales podemos percibir de que el guerrero quiere salir afuera a fronte? Ese guerrero está en nuestra alma. Ese guerrero está dentro de nosotros. Cada uno, todos somos guerreros. Entonces, el alma siempre te está demandando lo que necesita en esta vida para evolucionar. Y esas son las pequeñas causalidades, las pequeñas señales que hay que estar pendiente para ir haciéndole caso. Pero el guerrero siempre, siempre, siempre está en nuestro alma. Da la sensación que, no vamos a dar nombres a las cosas, porque a mí no me gusta dar nombres a las cosas, pero da la sensación que un poder fáctico, llámalo como quieras, no le interesa que la población masiva, el pueblo, saque sus guerreros, sino que los tenga dormidos. Tengo esa sensación. ¿Tú cómo lo ves? Es que es así. Porque es que lo más fácil, y lo que quiere todo el mundo, tanto como luz, como sombra, lo que se quiere es poder. Pero la sombra no quiere que la luz tenga el poder. Entonces, ¿cómo lo controla? Pues controlando a las personas precisamente para que no salgan a sus guerreros y piensen de distinta forma. Ahora, la gente que nos está escuchando de todas las partes del mundo, estará diciendo, qué interesante, yo quiero sacar a mi guerrero, quiero activarlo. ¿Tú cuáles crees que serían los pasos, Jano, para sacar ese guerrero o ir activándolo poco a poco? No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían los pasos, los consejos? El primer paso es saber que venimos con dos cosas prestadas, que es un cuerpo y un nombre. Pero que quitando eso somos almas muy especiales, almas de luz, que tenemos que conocer. Una vez que conocemos eso, tenemos que coger una serie de herramientas, según la vibración que tengan las personas, para ir sacando, ir empoderando ese guerrero interno. Por ejemplo, con el chamanismo, los animales de poder, con otras terapias, se usa de distintas formas, pero la misión y el objetivo del mismo es empoderar ese guerrero interno para que piense de forma autónoma, para que sea autosuficiente, para que en vez de pensar, sienta, para que cuando venga una cosa vea si esa vibración va con la suya, en vez de ver, es que hay problemas, es que es esto, es que no. Hay que ser selectivo energéticamente y ver que las cosas, si nos afectan a nuestra energía y a nuestra alma, es que no es buena. Y en cambio, si tomamos una actuación, un acto o una decisión, y esa decisión te da la calma interna y te da la paz, es que esa decisión es la correcta. Y todo eso es con una introspección y conociéndose a sí mismo. Jano, nuestro guerrero ha venido aquí a la Tierra, entiendo, a cumplir una misión. Sí, todo. La misión que han venido todas las personas es a subir la vibración del planeta, a subir la vibración, a cambiar esa forma de pensar para que todas las personas dejemos de actuar como estamos actuando. Tenemos que pensar desde el amor. Entonces, todo lo que está pasando es para que actuemos y sintamos desde el amor. Y si todos, poco a poco, conseguimos actuar desde el amor, la vibración va a cambiar completamente. ¿Tú crees que la situación que estamos viendo de la pandemia y todo esto es una llamada a los guerreros al despertar? Sí, es una oportunidad de la Madre Tierra para que despertemos, para que saquemos los guerreros y para que primero defendamos a la Madre Tierra y sintamos lo que somos. Esos guerreros internos, sabiendo, por supuesto, lo que nadie quiere sentir, que es que somos vulnerables. Y una vez que sabes que eres vulnerable, ya simplemente te rinde al universo y va, según la vibración que tengas y según la conciencia que tengas, lo vas viendo de una forma o lo vas viendo de otra. Lo que pasa es que, Jano, como estamos tan programados, activar nuestros guerreros y guerreras, pues es complejo. Si vamos al chamanismo, un chamán, una de las funciones que puede tener es ayudar a alguien a activar su guerrero interno. Entiendo, Jano. Sí, sí. Eso lo hace con, se puede hacer con limpieza energética, lo primero. Limpieza energética de todos los pensamientos, de todos los lazos, de todos los amarres. Y una vez que la persona está limpia, que tiene todos los charras equilibrados, entonces se recupera el animal de poder, que es un arquetipo que forma parte de tu alma y que viene a darte lo que tu alma necesita. Entonces, cuando tu alma empieza a trabajar con ese arquetipo, ese arquetipo, como está conectado con tu alma, te va a dar justo lo que tu alma necesita. Bien con aprendizaje, bien con mensaje, con empoderamiento. Lo que tu alma necesite para evolucionar, te lo va a dar. Ahora que tu caso del animal de poder es interesante, porque es una de las herramientas, como dices, que trabaja el chamanismo. Por aclarar un poquito, porque hay gente que todavía se lía con eso del animal de poder. Diríamos, Jano, que es un ayudante de nuestro guerrero interno, el animal de poder, y que tenemos uno cuando nacemos o nos elige, y otro que podemos elegir en algún momento de nuestra vida. Sería más o menos así, Jano. Sí, una persona puede tener muchos animales de poder. Esos animales de poder, los que forman parte de tu alma, esos irán siempre contigo, por lo menos en esta vida. Luego hay otros que vienen puntualmente para darte algún mensaje con temas de sueño o algo. Hay otros que vienen para un aprendizaje puntual y cuando ha aprendido se va. Pero todos, 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 todos son espíritus de amor y de compasión que se ven en forma de arquetipos. Puede ser como animal o puede ser como energía y que te van a dar lo que necesitas. Luego depende qué tipo de animal sea. O sea, si es de aire, viene a ayudarte tema mental, si es de agua emocional y si es de tierra, sobre todo empoderamiento y conocimiento de hoy. Hay una frase de Pablo Coelho, del libro Manual del Trabajor de la Luz, que me gusta mucho. Bueno, hay muchas frases, pero hay una en concreto que dice Un guerrero de la luz comparte con los otros lo que sabe de su camino y la ayuda siempre dado que él antes fue ayudado. Así que en este camino del guerrero, de activar el guerrero interno, es importante la unidad, ¿no? Que nos ayudes unos a otros en este camino que es la activación del guerrero. ¿Verdad, Janos? Sí, porque es que si no nos ayudamos, no se trabaja desde el amor. Tú puedes tener unos conocimientos, pero esos conocimientos, a lo mejor parte de esos conocimientos lo necesita una persona. Y esa persona a lo mejor tiene otra serie de conocimientos que tú necesitas. Y si esas energías se van conectando, se sube todo lo que es el amor, la compasión y la unidad entre todos. Oye, Janos, ¿tú crees que desde la pandemia o por ahí, tú crees que la gente está despertando sus guerreros internos? ¿Crees que hay un despertar masivo o estamos igual? Hay un despertar, pero no masivo. No. No. Hay un despertar, hay mucha gente que ha despertado, hay mucha gente que quiere ir a la madre naturaleza a conectarse porque está viendo que llevaba una vida mundana, materialista, y que hay otra forma de vivir y de sentir que es la correcta para el alma. Pero no todas las personas, porque hay muchas personas que están condicionadas en el miedo y en el calor. Muchas. Otra frase, otra frase de Pablo Coelho, dice que un guerrero de la luz raramente habla de sus planes porque sabe que detrás de ellos hay energía y que si habla de ellos esa energía se puede ir. Esta sería una estrategia del guerrero, ¿no? Que cuando tienes planificado un proyecto grande o algo, callarlo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, sí, esa es una de las formas. Pero también con eso mismo se puede manifestar algo para ayudar al planeta, para ayudar a las personas. Samánicamente se puede hacer rituales para subir la vibración de la población, para bajar los terremotos, sobre todo aquí en Andalucía. Claro, se puede hacer muchas cosas desde la intención. Oye, Jano, un guerrero, un auténtico guerrero, sabe que un auténtico guerrero no se está quejando del pasado, sino que más bien ve los errores que ha cometido como maestros, ¿no? Así debería ser, ¿no? Sí, porque esos aprendizajes, esos problemas que antes se veían como problemas, cuando despiertas conciencia y cuando ya te está ayudando tu guerrero interno, se le da la gracia porque pasan de ser problemas a aprendizajes y después de aprendizajes son maestros terrenales que te han ayudado a conocerte a ti mismo y a sacar tu guerrero y ya se ven las cosas completamente distintas. Entonces sí te ayuda el pasado. Oye, ¿sabes que alguna vez que he hablado de este personaje, del guerrero, en alguna conferencia y demás, la gente siempre dice las mismas frases, las mismas frases? Es que es muy difícil sacar ese poder del que usted habla, señor Lajas, porque hay tantos problemas, tantos impedimentos, tanta negatividad en el mundo. Una de las cosas que creo, no sé qué opinas tú, que debe hacer un guerrero, es decir, fases como nada es imposible. Para el guerrero nada es imposible, ¿verdad, Jan? Es que nada es imposible para el guerrero. Pero lo primero que tiene que hacer un guerrero interno es decir, yo soy especial, yo soy único, yo soy parte del universo, yo estoy conectado con la fuente y como estoy conectado con la fuente, con el universo, con Dios, nada ni nadie puede conmigo. Y como yo tengo el libre alberío, pero estoy conectado con el amor, con la compasión y con Dios, voy a llevar mi camino por el camino de la luz para ir ayudando a las personas y sobre todo para ayudarme a mí en mi evolución como guerrero superpoderoso. Así que uno de los primeros pasos que debería dar una persona que quiera activar su guerrero o guerrera interno sería primero reconocer que tenemos un guerrero, ¿no? Que está ahí, que está ahí. Lo primero que tiene que pensar es que no somos personas, que somos almas con un nombre y con un cuerpo prestado, pero la esencia de todas las vidas pasadas, la inmortalidad está dentro de nosotros como alma y de ahí tenemos que sacar la fuerza, sea con las herramientas que sean. Esto, cuando digo esto digo el cuerpo, es un vehículo que lleva al guerrero, a nuestro ser interno, pero esto no somos nosotros. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que podíamos, para empezar, para la gente que nos está escuchando, como uno de los primeros pasos, hablar, y digo literalmente hablar, con nuestro guerrero y decirle, quiero activarte, quiero que salgas, quiero que hagas tu misión? Sería tan sencillo como eso, ¿no? Por supuesto. Simplemente cerrando los ojos, escuchando el latido del corazón y empezando a hacer preguntas para adentro y ver lo que se siente y según lo que se siente ir actuando en consecuencia con ese sentimiento. Al principio nos va a caer una lluvia del ego, de la inseguridad, de todo esto, pero si somos constantes en eso, al final vamos a encontrar con nuestro interior, con nuestro guerrero y es el que nos va a ir dando las pautas para evolucionar y para empoderar. Jano, ¿cómo recordas tú esa emoción o sentimientos cuando despertaste tu guerrero interno? ¿Qué recuerdos tienes ahí, de ese momento? Yo el recuerdo más importante es que cuando tuve la llamada y cuando vi que no era David, sino que era parte del universo y que había venido para algo y que había una conexión diferente a la que yo había tenido hasta entonces, porque antes tenía problemas, tenía esto, tenía lo otro, pero de buena primera notaba una compañía muy especial, una compañía de amor, de compasión y que me estaban ayudando con muchos problemas, pero que me estaban ayudando a conocerme a mí mismo. Fue cuando empecé a empoderarme y a conocer mi guerrero interno. Porque tú cuando piensas ahora en ti ya no te llamas David, sino te llamas Jano, que es tu guerrero. Bueno, yo es que para mí no soy David, yo he cambiado, he renacido y soy Jano, con mi aprendizaje mundano como Jano y con mi misión de chamán como Jano. Pero claro, el ego, el archienemigo del guerrero, el ego y otros, pues cuando vamos a despertar, cuando intentamos despertar nuestro guerrero, salen miedos, inseguridades, odios, rabias. ¿Cómo luchar contra eso, Jano? Que no es fácil. Sí, pero eso siempre va a haber. Los problemas o aprendizajes siempre van a aparecer. Pero ¿qué pasa? Si tú de verdad eres consciente de que eres un alma única, especial y que estás conectada con el universo y que el universo te está esperando para darte lo que te mereces, cambias completamente la visión de los problemas. Porque los problemas no es lo que te mereces. El universo te está esperando para darte apoyo, para ayudarte. Pero para eso el trabajo es interno de uno en un trabajo constante de mucha introspección hasta que de verdad encuentras tu esencia dentro de ti y empieza todo a verlo como aprendizaje, con amor, con compasión. Y esa es la actuación y eso es el reflejo de tu guerrero interno. Así que el primer paso, porque el fin de esta entrevista es que las personas puedan entender o saber cómo activar el guerrero o guerrera interno. El primer paso, Jano, para activar el guerrero o guerrera sería tener conciencia y conciencia de que el guerrero es real, que está dentro de nosotros, que existe, ¿verdad? El primero. Sí, eso es lo primero. Segundo, el guerrero debería perdonarse a sí mismo y amarse. Si no, no puede activarse, ¿no? Perdonarse a sí mismo y empezar a ver que los demás, lo que supuestamente nos ha hecho daño, ellos tienen su aprendizaje y su aprendizaje no es nuestra visión. Entonces, nosotros no somos los que tenemos que juzgar la actitud de los demás, sino la reacción nuestra ante la actitud de los demás es lo que importa. Es lo que tenemos que trabajar nosotros. Es la reacción ante el sentimiento que nos da la actitud de los demás. He dicho antes, Jano, que uno de los enemigos que puede tener el guerrero para salir afuera, al exterior, sería el ego. Pero también pueden ser las personas tóxicas. Si una persona está muy apegada a una pareja o a un familiar, eso también es un problema para sacar tu guerrero interno, ¿verdad? Sí, esos son los vampiros energéticos. Esos son los que, tanto buenos como malos, se pegan a ti y, sin darte cuenta, te están quitando fuerza, te están quitando poder. Y le estás dando, de alguna forma, parte de tu energía vital se la estás dando a ellos. Entonces, tu energía vital y tu alma es tuya y tú tienes que trabajar con ella. Incluso yo en mis sanaciones veo como, incluso después de una relación, después de un divorcio y después de todo, las personas siguen conectadas energéticamente porque siguen esos rechazos, esa mentira, esa criñuela. Y eso te hace como, a ver, eso te hace como depender de la energía negativa de los demás. Y todo eso hay que contarlo. Claro, entonces te estoy entendiendo que una de las cosas que tiene que aprender el guerrero es a ser individual. Que aunque trabajes o vivas con otros, o con otras personas, tu guerra, tu lucha, tu camino debe ser individual. Tu lucha interna y tu guerra es interna contigo mismo. Y tú tienes que caminar solo. No quiere decir que no puedas tener pareja, que no puedas estar casado ni nada, sino que tu evolución es tuya. Y dentro de tu evolución, por supuesto puedes tener a alguien a tu lado, pero siempre y cuando el tener a alguien a tu lado no te afecte en tu evolución, sino que las dos personas evolucionen cada uno con la suya. Oye, Jano, la activación del guerrero interno conlleva, vamos a decir, el despertar de, vamos a llamarlo dones, sexto sentido, capacidades paranormales necesariamente. La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces cada alma que viene a esta vida tiene una serie de vidas pasadas que trae como, digamos, de serie, una serie de dones que tiene que utilizar en esta vida. Porque si una persona tiene dones y no lo usa, se queda como atrancada. Y entonces la próxima vida tiene que sacar esos dones. Entonces tiene que ser consciente de los dones que tiene y empezar a trabajarlos poco a poco. Primero para él y luego para el otro. Oye, la fe, la creencia en algo, aunque sea complejo, ¿la fe podría ser un escudo potente para el guerrero interno? ¿La fe? Por supuesto. Por supuesto. Si se tiene fe en que es un alma especial, es un alma única, es parte de Dios, porque cada uno de nosotros somos parte de Dios, nada te puede hacer daño. Pero en el momento en que entra la inseguridad, la duda o lo que sea, todos los problemas entran. Y si la fe es el escudo, ¿tú crees que el amor es la armadura del guerrero? ¿El amor? Sí. Y la espada la abstrusión. Entonces sería un guerrero superpoderoso, impenetrable ante la energía negativa y, como te conoces, como ya eres especial, como alma, desde el amor y desde la compasión, actúa por el bien propio y el bien de todo. Otra frase de Pablo Coelho. Un guerrero de la luz sabe que sus victorias, sus derrotas, su entusiasmo y su desánimo hacen parte del buen combate. ¿Qué te parece esta frase? Hacen parte del buen combate. Sí. Todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Claro, porque perdona que te corte, a ver, lo que no podemos pretender como guerreros es estar siempre ganando todas las batallas, estar siempre victoriosos y felices, ¿no? Tiene que entender el guerrero que hay algunas batallas más difíciles de perder y otras no tanto, ¿no? Pero sé que una batalla que supuestamente perdemos y hemos aprendido, ya hemos ganado esa batalla. Porque ya la siguiente es otra batalla, no es la misma. Entonces, en ese sentido ya hemos ganado. Pero todo lo que nos pasa es porque nos tiene que pasar. Y todo lo que nos pasa es bueno. Todos los problemas son buenos. Pero lo tienes que ver como eso, como aprendizaje. Entonces, Jano, una persona que se está quejando todo el día de todo, todo está mal, yo no puedo, esto es horrible, no va a poder activar su guerrero o guerrera interno, ¿no? No. Para activar su guerrero interno lo primero que tiene que hacer es dejar de pensar todo eso y empezar con las pautas o con los pequeños pasos para ir conociendo su guerrero interno. Y lo primero que tiene que hacer la persona que está siempre pensando negativamente es hacerse una limpieza energética. Porque como todo es energía, cualquier pensamiento, cualquier cosa que nos pase nos afecta a nuestro, digamos, a nuestro aura. Si nuestro aura está sucio, nuestro chakra y nuestro cuerpo está sucio. Si estamos desequilibrados, el alma no lo sentimos como debemos de sentirlo. entonces las emociones, los pensamientos y todo eso no actúan como debemos actuar. Sabes que ayer cuando hablamos para preparar esta entrevista tenía muchos temas en mi cabeza pero de repente me vino una frase de un paciente que yo tuve hace muchos años en Barcelona que me decía que constantemente estaba batallando utilizas esa palabra batallando con muchos problemas y que se sentía derrotado. Entonces ahí me viene esa imagen de que somos guerreros que estamos batallando todo el tiempo y que no tenemos que tirar nuestra espada que tenemos que seguir adelante luchando ¿verdad, Jano? Sí, aparte cuando nos pasa algo una de la herramienta uno de los pasos que tiene que tener el guerrero interno es no decir y no pensar ni sentir por qué sino para qué para qué me pasáis y entonces es cuando ves esto es para evolucionar esto es para que cambie mi vibración esto es para que cambie la dirección en la que llevo esto es para que cambie el rumbo de mi vida sabes que pensando en este tema me ha venido a la mente ahora el mito del rey Arturo y Merlin en el cual tú sabes que solo Arturo pudo sacar la espada Excalibur que todos los guerreros iban a sacarla y no podían y entonces le preguntó a Merlin Arturo ¿cuál era el secreto? dijo creer en que puedes sacarla y la sacó parece muy tonto y evidente pero para sacar o activar tu guerrero interno tienes que creer que puedes hacerlo ¿verdad? tienes que tener fe en ti como guerrero de que eres precisamente un guerrero y que vas a salir si no nos sale claro porque no nos olvidemos que estamos en una batalla simbólica con falsas creencias pensamientos negativos con todo el tiempo nos están mandando mensajes en la televisión con las noticias derrotistas eso es es una una forma de derrotarnos y y hacernos ver que no que no tenemos poder ¿no, Jano? sí pero eso es lo que tienes que hacer cuando ves malas noticias cuando viene la energía negativa es pensar desde dentro y decir no, no yo soy un guerrero yo puedo con todo ahora ¿cómo veo esto? y cuando vea esto dice ¿cómo actúa un guerrero? y entonces empezar a actuar y por último si una persona está tratando de activar su guerrero por más que lo intenta le salen no sé situaciones o problemas y no puede obviamente si uno se empeña en sacarlo y no puede tiene que pedir ayuda ¿verdad, Jano? si no puede para eso están las personas que ayudamos a los demás y la podemos ayudar sobre todo a empoderarse en sí mismo y una vez que se empodere y conozca su esencia él mismo empieza a crecer aunque en otra entrevista ya hablaste del chamanismo pero un poquito así de resumen y centrándolo en el guerrero interno una persona que acuda a ti, Jano para que le ayudes a activar su guerrero interno ¿qué herramientas o en qué formas trabajas tú? ¿cómo le ayudas? yo lo primero cuando me llama una persona lo primero que veo es lo que tiene si tiene sobre todo lo más importante lo primero que veo es si tiene trabajo de hechicería y posesión si tiene eso es lo primero que hay que quitar porque si tiene hechicería o posesión cualquier cosa que le hagas no le sirve hasta que no le quita eso una vez que se lo has quitado se vuelve a ver a la persona para ver qué tiene puede tener lazo puede tener miedo puede tener bloqueo puede necesitar una limpieza puede tener amarre autoamarre que se ven cada vez más como las personas nos boicoteamos nosotros mismos con con amarre y es cuando la persona piensa no es que no salgo es que no salgo es que no salgo y yo veo energéticamente como la persona está así atada y no y no consigue entonces se hace una limpieza la persona se equilibra y cuando la persona está completamente limpia es cuando recupero un animal de poder con un mensaje especial para él con su nombre y es el que con un trabajo diario con ese animal que es un compañero de su alma le ayuda a empoderarse y a sacar ese guerrero oye si una persona no consigue en esta tierra en esta vida activar su guerrero interno por tanto no consigue cumplir su misión significaría que tiene que volver a reencarnarse para cumplir esa misión si en esta vida no se cumple la misión en la próxima vida se repite absolutamente todo tanto aprendizajes cosas negativas cosas positivas y te pone el universo a a tu disposición que aprendas que conozcas tus dones y que te pongas a trabajar que pero también el universo siempre nos da el libre alberio para que seamos conscientes y actuamos si no se vuelve a repetir otra vida hasta que aprenda si miramos al futuro para terminar Jano al futuro tú ves resurrección de guerreros internos en un futuro no muy lejano ¿cómo ves el futuro? ¿cómo lo ves? yo el futuro lo veo bastante bien por el tema de los niños que están naciendo y que llevan naciendo últimamente los niños cada vez son más especiales son más espirituales los niños desde muy chicos se les nota que son niños índigos niños muy 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 especiales entonces esos son los que nos van a ayudar a los demás a evolucionar y sobre todo al planeta y a todas las almas digamos a equilibrar entre todas las almas para para evolucionar entonces si ve un buen futuro muy interesante bueno Jano pues antes de que te vayas por favor alguien que quiera conectar contigo para bueno para consultarte o que le hagas una limpieza o que le ayudes a activar su guerrero interno para que le hagas tus terapias como chamán ¿cómo qué medios pueden utilizar para comunicar contigo Jano? las redes sociales puede ser por facebook como chamán Jano por teléfono por whatsapp en el más 34 674 576 993 por instagram o por messenger pero siempre pongo en las redes sociales chamán Jano pues Jano siempre es un placer hablar contigo y no hablo no hablo más porque contigo no te hago más entrevistas porque si no sería el canal de Jano y Alberto solo y también me gusta que participe más gente pero quiero que sepas te lo he dicho más veces que es un placer hablar contigo porque eres muy humilde muy transparente muy cercano y eso gusta a la gente porque las veces que te he entrevistado me lo han dicho en privado Jano es muy humilde y muy cercano nada de gurú ni de cosas raras porque lo hay sí lo hay Jano de verdad muchas gracias un abrazo cuídate muchas gracias un abrazo 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 Gracias por ver el video.